Bendiciones, y dice el mensaje de hoy, los actos o acciones te conllevan a una bendición o una maldición. Y leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 40 del versículo 1 en adelante. Luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo, acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, por haberte metido en la cama de tu papá, llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. Como una viña muy productiva es José, viña muy productiva al lado de la fuente. Que Dios te ayude, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendiciones desde arriba en el cielo y bendiciones desde abajo en lo más profundo. Palabra de Dios. La palabra es clara. Jacob estaba dando la bendición a todos sus hijos. Pero Dios es Dios y Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero no se nos olvide que Dios es un Dios de justicia. Y estaba Dios hablando por la boca de su hijo Jacob en la bendición a cada uno de sus hijos. Y un hijo de Jacob que llevó a la cama de su padre a una de sus mujeres. O sea, a una madrasta. Y por ese hecho acarrió maldición a su vida. Pero había otro hijo que había sido de bendición para su vida, José. Y mira cómo Dios lo bendijo por la boca de su padre. Hijo, hija, ¿tú qué estás ahí? Sé bendición para tus padres. No seamos problemas para nuestros padres. Si somos bendición, si hacemos el bien, yo sé que a Dios le va a agradar eso. Y Dios, que quiere que ahí donde estés, inclines tu rostro, cierres tus ojos. Él te va a decir como le dijo a José. Quiero que seas bendito desde el cielo, pero también de lo que produzca la tierra. Quiero prosperarte en todo. Recibimos esa palabra en el nombre de tu hijo Jesús, Padre amado. Guíame con tu santo espíritu. Con ustedes el capellán Rocky Rodríguez de la Iglesia de los 400 Valientes de David. En el devocional, mi primera oración. Amén, amén y amén.